Como lo prometí desde deuda, hoy les traigo un versus entre Afnan Turati Blue y La Taffa Alquiam Silver. Quédense porque esto va a estar buenísimo. Empecemos a desarrollar el video ahora. Mi nombre es Jorge y bienvenidos a mi canal Jorge Parfum. En el versus del día de hoy vamos a evaluar aroma, proyección, duración, estela, calidad y precio. Veamos quién es el ganador entre esta lucha de estos dos hermosos perfumes, Turati Blue o Alquiam Silver. Vamos a empezar con el apartado de aroma. ¿Cuál de las dos fragancias tiene mejor aroma? Para los que no sepan, estas fragancias están inspiradas en la famosísima Bulgari Tiger, un perfume súper masculino, elegante y exclusivo. Estas fragancias lo hacen muy, pero muy, pero muy bien. Afnan Turati Blue es un poco más almizclada, ambarada y amaderada, mientras que en el lado de Alquiam Silver tenemos un poco más esos cítricos frutales más vivos y más relucientes con las notas amaderadas bien pronunciadas de fondo. Son hermosas. Este apartado se los voy a dar como un empate porque las disfruto muchísimo. Si es verdad que se diferencian un poco en ciertas cosas, como se lo dije, aquí es más almizclado, mientras que aquí es un poco más cítrico frutal, pero son dos aromas exquisitos, exquisitos que disfruto muchísimo. Así que en el apartado de aroma, sí se los voy a dar como empate porque me encantan. Ambas dos me encantan. Si están buscando un clon de Bulgari Tiger un poco más almizclado, creo que Afnan Turati Blue es un go-to. Si quieren uno más cítrico, chispeante, Alquiam Silver, una joya. Así que un empate con el primer apartado. Ahora vamos con duración, proyección y estela. Vamos con el apartado de duración. ¿Cuál de las dos fragancias tiene mejor duración? Aquí sí se lo llevan Afnan Turati Blue. La duración de este perfume es fácil, más de 8 o 10 horas en piel. Esto es una bomba de duración. Mientras que por el lado de Alquiam Silver yo no me quejo, pero sí es un tanto flojo. Su duración es alrededor de unas 5 o 6 horas en mi piel. Dura un poco más, pero puede que en la piel de ustedes, o como me lo han hecho saber mucho en sus comentarios de la reseña de Alquiam Silver, casi no les dura nada. Entre unas 2, 3 y 4 horas. Así que va a depender mucho de su tipo de piel. Pero yo un tiempo estándar de duración le daría unas 5 a 6 horas a Alquiam Silver. Por eso, aquí en duración se lo llevo Afnan Turati Blue. Vamos ahora con proyección. El apartado de proyección se lo lleva nuevamente Afnan Turati Blue. Esta es una fragancia que me atrevo a decir fácilmente, es un Beast Mode Azul. Una bestia. Esta fragancia dura y proyecta muchísimo. Proyecta fácil, pero fácil, modo bestia. Las primeras 3 y 4 horas. Luego se recoge considerablemente, pero sigue proyectando y sigue estando ahí. Y se sigue percibiendo esta fragancia. Mientras que Alquiam Silver proyecta muy bien la primera hora, hora y media. Luego la fragancia sí se recoge. Se recoge, pero se recoge mucho. Por eso es que muchas personas dicen que no les dura nada, que no rinde nada. A mí me encanta, no les voy a mentir, me encanta este perfume. Pero bueno, la he probado en piel de otras personas. Y sí es un poco, se apacivo bastante la fragancia. Pero en mí me da un buen rendimiento. Un rendimiento decente que yo disfruto. Y que por lo que pago, estoy más que feliz. Pero proyección, de nuevo se lo lleva Afnam Turati Blue. Vamos con la estela. ¿Cuál de los dos perfumes tiene mejor estela? Afnam Turati Blue se lleva este apartado nuevamente. Es una fragancia que, si ustedes son de los que buscan un perfume que huela bien, pero que por sobre todas las cosas, le rinda increíble con una buena proyección, buena duración y una buena estela, Afnam Turati Blue es una excelente alternativa. Al-Qian Silver para mí, de verdad, tiene una estela muy rica, muy deliciosa, muy disfrutable, pero sí se queda bastante corta. Es triste, pero es así. Vamos ahora con el apartado de calidad. ¿Cuál de los dos perfumes tiene mejor calidad aromática? Y este para mí fue bastante difícil, porque sí, al-Qian Silver nos queda debiendo un poco en el apartado de performance, Afnam Turati Blue se comporta de una manera extraordinaria, que es ridículo lo que pagamos por lo que este perfume nos ofrece, pero ambas son riquísimas. Aquí estuve tentado a dar un empate, pero probándolas lado a lado durante varios días, porque las he estado utilizando las dos durante una semana consecutiva, para de verdad traerles este Versus con bastante criterio y darles una buena alternativa o una buena ganadora. Me encanta Al-Qian Silver, disfruto mucho ese lado cítrico, chispeante, y Afnam Turati Blue no sé qué atrás. ¿Cuál tiene mejor calidad? Con el tiempo que la estuve utilizando, me di cuenta de que ambas son perfumes, que esto para ser la tafa, ustedes saben que yo prefiero la calidad que nos ofrece en sus perfumes Afnam. La tafa siento que tiene buenos perfumes, pero que también tiene otros no tantos, pero la calidad que la tafa nos ofrece en Al-Qian Silver es increíble. A mí me sorprendió, pero gratamente. Pero este apartado se lo lleva también Afnam Turati Blue. Siento que es un perfume más profundo, más denso y más robusto. Siento que está mejor elaborado, está mejor logrado, su composición aromática se entiende a la perfección. No digo que acá no, siento que acá hay más peso. Se enfocaron de verdad en ofrecernos mayor calidad aromática y una experiencia en general superior a los otros o a las otras alternativas que hay en el mercado que están inspiradas en Bulgari Tiger. Así que el apartado de calidad, a mí las dos fragancias me parece que son de muy alta calidad, pero se lo lleva Afnam Turati Blue. Vamos con el apartado de precios. ¿Cuál de las dos fragancias nos ofrecen mejor costo-beneficio? Y la verdad es que podría ser un empate, pero hay que recordar que Al-Qian Silver nos ofrece 100 mililitros, Afnam Turati Blue 90 mililitros. Los fragancias rondan los mismos entre los 30 y los 40, 45 dólares, dependiendo del país donde se encuentren, la página donde compren o la tienda donde compren, pero son fragancias que están en el mismo rango de precios. ¿Cuál vale la pena para mí adquirir esos 10 mililitros que nos queda debiendo Afnam Turati Blue? Su calidad los recompensa. Afnam Turati Blue se lleva también el apartado de precios, pero por eso, por la calidad que tenemos este perfume. El indiscutible ganador de este Versus es Afnam Turati Blue. Afnam está haciendo las cosas muy bien, conforme a lo que es la calidad dentro del perfume, la calidad aromática, la calidad en presentación, y por sobre todas las cosas, el precio. El costo-beneficio que maneja Afnam es superior, para mí de las mejores que maneja la perfumería árabe. Una locura. Podemos encontrarnos 9PM, 9AM, Rare Carbon, toda la línea Suprema, Not Only Intense, la línea Turati, Afnam Turati Blue, de verdad, el indiscutible ganador de hoy. Es una fragancia que se les recomiendo con los ojos cerrados, si disfrutan esa arena Bulgari Tiger, si quieren algo refinado, elegante, masculino, cítrico, amaderado, Turati Blue no los va a decepcionar. Así que bueno muchachos, esto es todo por el día de hoy, háganmese en los comentarios si les gusta, si la tienen, cual prefieren, comenten que siempre los estoy respondiendo. No olviden darle a la botoncito de me gusta, activar la campañita, suscribirse, gracias por todo el cariño que me han dado y nos vemos.